Que te di con todo el alma Cuando abriste todo conmigo Las persianas que te nampan Tú que sabes de parrado Tú que entiendes por pasiones Tú cuando oyes un mariachi Que comprendes sus canciones Arranca y tenamba, mariachi y canciones Así es como digo, Dios Tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser la incontentida Necesitas muchas cosas Yo me paro en la cantina Y a salud de las ingratas A donde te sirva Vino pa' que me hagan ser el alma Una vez ya viven servidos Hoy el rumbo del Tenamba Y ahí agarro a mi mariachi Y a contar con todo el alma Arranca y tenamba, mariachi y canciones Así es como digo, Dios Lo que sabes de la vida Lo que sabes de la vida Lo que sabes de la vida Just a la vida Just a la vida Just a la vida